En la Ciénaga de Ayapel se realizará la primera válida nacional de motonáutica organizada por el Comité Olímpico Internacional. El evento convoca cerca de 10.000 personas procedentes de diferentes regiones del territorio colombiano, deportistas de alto rendimiento de los diferentes clubes del país y amantes de los motores de alto cilindraje. En Colombia se celebran cuatro válidas nacionales de motonáutica al año y esta es la primera vez que se hace en Ayapel, donde se ubica la Ciénaga declarada como Reserva de Interés Internacional Ranzar. En el mundo hay 2.500 reservas, pero solo hay 125 de interés internacional, entre las que se encuentra la Ciénaga de Ayapel. Es la primera vez que se logra apropiar de la Ciénaga como un escenario para este tipo de eventos que promueven el turismo y una gran oportunidad para el departamento y el municipio, destacó el gobernador Erasmo Zuleta. Oscar Londoño, uno de los promotores, indicó que este evento sirve de eliminatoria para ir al Mundial, para los Juegos Sudamericanos y también para aquellos que van a participar en los Olímpicos. Se espera la presencia de cerca de 10.000 personas, entre empresarios, que se movilizan junto con sus familias e ingenieros mecánicos. La competencia también es apoyada por la Federación Colombiana de Motonáutica, el Comité Olímpico Nacional, el Ministerio del Deporte, la Alcaldía de Ayapel, entre otros colaboradores. Desde la gobernación se está proyectando Ayapel como un destino deportivo, ecológico y cultural y para que se vuelva uno de los polos de desarrollo turístico del departamento. La válida se llevará a cabo los días 11 y 12 del mes de mayo.